Estamos con un grupo de chicas que han estado participando en esto que es Mini Chef. ¿Tu nombre? Camila. Bueno Camila, contanos esta experiencia desde cuando comenzó, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué es lo que más te gustó? Bueno, al comenzar hicimos galletitas, después la segunda clase hicimos tartitas de frutas, también hicimos, en la tercera clase hicimos trufas, pasta, y en esta clase hicimos pizza, hicimos estos biscochitos, corderitos y pis, y así estas pisietas. Muy bien. ¿Qué fue lo que más te gustó hacer? Lo que más me gustó hacer fue las pizzas. Muy bien. Bueno, ¿decen es tu nombre? Camila. Camila, ¿y a vos qué es lo que más te gustó hacer? A mí también me gustó hacer las pisetitas que le hicimos con ayuda de la ceño, porque hicimos una masa que después la aplastamos, y después le pusimos, cuando una vez que ya está cocinado la masa, pusimos el queso arriba de la masa y una aceituna, y después lo pusieron a cocinar, y después lo comieron los padres que vinieron acá. ¿Y alguno de ustedes hizo algo en la casa? Sí. ¿Sí? ¿Con la ayuda de mamá o no? Sí. Muy bien. ¿Tu nombre? Malena. Bueno, Malena, vos contame, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Qué es lo que más te gustó hacer? A mí me gustó las trufas y los corderitos. Ah, muy bien. ¿Y en casa hiciste algo? No, pero voy a hacer. ¿Cómo le vas a hacer? Bueno. ¿Tu nombre? Lara. Lara, ¿qué fue lo que más te gustó hacer? Las patas floras y las trufas. Bien. ¿Y llevaste algo para que en casa convertieran también o no? Sí. ¿Y cuál fue lo que hay de la casa? ¿Les gustó o no les gustó? Sí, les gustó. ¿Y tenés pensado hacerlo en casa? Sí. ¿Y vos te acordás de todas las recetas o anotaron? Anotamos. Ah, muy bien. ¿Tu nombre? Ornella. Bueno, Ornella, contanos vos, ¿qué fue lo que más te gustó hacer? La pasta floras y las pincetas. Bien. ¿Y en casa hiciste algo? No. ¿Pero tenés pensado hacer? Ahora, lo que se entregó recién, ¿el certificado y qué más les entregaron? Nos entregaron la tabla de gorrito y unos moldes. Ah, bien. Hermoso regalito, ¿eh? Bien. Bueno, o sea que, ¿aprendieron mucho en esta semanita? Sí. Bien. Qué. Bien. Bien.